Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos algo que proviene de otro video en el cual les dije que había un montón de películas en las cuales un montón de gente en la vida real se había muerto. Si quieren ver el video desde donde salió esta idea, vayan acá al costado, va a estar el link al video en alguna parte. Pero en realidad me pareció un tema bastante interesante y en los comentarios no paraban de pedirlo, básicamente. Así que dije, bueno, lo voy a hacer y este es el video de hoy. El primer puesto del top es Vidas Rebeldes. Vidas Rebeldes es una película con cuatro protagonistas, los cuales eran Clark Glaive, Marilyn Monroe, Montgomery Clift y Ellie Wallach. Lo curioso es lo que empieza a pasar luego del estreno. Recuerden, eran cuatro protagonistas, de los cuales el primero se murió 12 días después del estreno. Algo que no fue tan raro ya que fue víctima de un ataque al corazón, no debería ser tan extraño el caso, excepto que al poco tiempo, un año más tarde se murió otro protagonista. Esta vez es el turno de la tan conocida Marilyn Monroe, de la cual hice un video hace mucho, mucho tiempo. Y por último, en 1966 se terminó por morir Cliff, más que nada por abuso de drogas. De vuelta, todas estas muertes por separado podrían ser comunes en el mundo de la actuación, de la música, etc. Pero todas juntas, seguidas, es bastante extraño. Por lo tanto, tres fueron los que murieron y Wallach quedó vivo. El siguiente puesto lo ocupa Poltergeist. Esta película fue justamente la que apareció en el top que hice, de donde salió esta idea, y tiene algunas muertes extrañas. Primero en principal se decía que esta película estaba maldita, de hecho es una película de terror. Por justamente todo lo que pasó apenas inició el rodaje. La primera en morir fue Dominic Dune, quien interpretaba a la hermana mayor de la protagonista. Fue estrangulada a los 22 años por su novio. Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte, murió de cáncer de estómago a los 60. Y Will Sampson, que hacía de un médico, falleció a los 53 años. Pero obviamente la más famosa de todas es de la protagonista, Heather O'Rourke. Que murió de un shock séptico a los 12 años, tras filmar la tercera parte de la saga. Increíblemente no es solo esto lo que contribuyó a todo de que la película estaba maldita. Sino más bien que los mismos actores, las personas que estaban rodando, decían que pasaban cosas extrañas. Y lo mismo pasa en varias otras películas de terror. Pero cuatro muertes en una película, de maneras tan feas, ya que ninguna es natural, se vuelve un poco complicado. Junto con todo lo que estaba pasando en el set, la verdad es que queda paranormal. El siguiente puesto se lo lleva a la dimensión desconocida. Esto sucede durante la filmación de 1983. Y es algo que puse en este puesto porque es horrible, es un hecho trágico. A ver. Se produjo un accidente. Resulta que un helicóptero que estaba volando a 8 metros del set de grabación, terminó impactado por la explosión de pirotecnia. Por lo cual terminó matando a... Estas últimas dos tenían 7 y 6 años de edad. Pero lo feo queda en realmente cómo murieron. Primero que nada, el helicóptero terminó decapitando a Big Morrow y a Lee. Y la otra chica murió aplastada por el helicóptero. Lo curioso también es que los que estaban dentro del helicóptero sobrevivieron. Pero definitivamente fue un evento trágico y no podías faltar en la lista. No considero que esta serie sea de terror realmente, pero sí que toca temas medio extraños por lo cual no podías faltar en la lista. Así que ahí lo tienen. Ahora, las últimas dos sí que son de terror y sí que cuentan muy bien para este top. El siguiente puesto es uno muy conocido. Es la del exorcista. Las cosas que pasaron durante la filmación del exorcista, como muchos ya deben saber, son un montón de cosas extrañas fuera de lo normal a las que todo el mundo calificó como paranormales. Y de hecho es muy conocido lo de que se tuvo que contratar a un sacerdote para que exorcizara el lugar porque no se podía trabajar ahí, según las personas que estaban en el set. Y obviamente no se termina ahí la cosa porque si no, no estaría en este top, sino que se dice que de 6 a 9 personas terminaron muriendo alrededor de la filmación de esta película. Y dos de estas personas fueron actores principales en la película. Estos eran Jack McGoran y Basiliki Maliaro. Además de esto, algunos testimonios afirman que Linda Blair, que es la niña poseída en la película, pronosticó la muerte de algunas de las personas que murieron del equipo en una de las escenas en las que pretendía estar poseída. Y el último puesto se lo lleva la profecía. Hay una cierta historia que persigue esta película, en la cual el actor principal Gregory Peck viajaba en un avión cuando éste fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta. Por suerte no provocó ningún daño ni a los pasajeros ni a la nave. Pero acá se pone curioso porque lo mismo supuestamente le pasó a David Seltzer, 8 horas después con otro avión y a otro destino. Y antes de eso, Peck estuvo a punto de subir a un jet alquilado por la producción y a último momento canceló el viaje. Lo cual, sin saberlo, lo salvaría. Porque resulta que ese vuelo terminó estrellado y sin sobrevivientes. Pero los hechos no se terminan ahí. Esta película se dice que está maldita por varias razones. Porque resulta que había varios animales incluidos en la película. Y entre ellos había dos perros Rottweiler, quienes terminaron atacando a su adiestrador. Pero de vuelta, tampoco se termina ahí, otro de los animales de la película, que era un león, terminó matando a uno de sus guardianes. Pero a mí lo que más curioso me parece es la cantidad de veces que las personas que estaban en la película se salvaron de hechos trágicos. Porque, por ejemplo, el productor se salvó de una bomba que un grupo terrorista había colocado en su hotel. Y John Richardson, quien era de efectos especiales, sufrió un accidente automovilístico en el que una colaboradora resultó decapitada. Pero no solo eso, sino que esa es una de las muertes que ocurre en la película. Es decir, que esta película estaba completamente maldita. No podías escapar de la muerte acá. O al menos de un accidente. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren más de estos tops, ya saben, recomiéndeme abajo temas para hablar. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.